Cada año, el segundo jueves del mes de marzo, se celebra el Día Mundial de la Reñón con el fin de hacer conciencia de la importancia del cuido de este importante órgano, por lo que es importante prevenir las enfermedades renales. En Nicaragua hay algunas zonas donde se registran más casos de este tipo de infecciones. Lo que hay que hacer para prevenir las enfermedades renales, primero, es evitar las infecciones urinarias, porque ahí se puede derivar a una enfermedad renal crónica, también si tiene cálculo en los riñones o si tiene algún problema congénito. Hay gente que nace solo con un riñón o que nace con un riñón con múltiples quistes, entonces hay que examinarse, hay que verlo, o que tienen ya un cáncer renal, entre otras cosas. Lo que hay que hacer también es tomar bastante agua cuando está sano, si es el que tiene enfermedad renal como tal, ya no le conviene tomar mucha agua porque se inflama, se pone hinchado, se pone anémico, decaído, muy mal de salud completamente, que tiene una enfermedad renal crónica y tiene que tomar poco líquido. Pero al que está sano le consideramos que tome por lo menos dos litros de agua al día, más si tiene un ambiente caluroso. Aquí vemos en Nicaragua que las principales zonas donde están dándose los casos de enfermedad renal crónica es en el Pacífico y en toda Mesoamérica se ve eso. Eso tiene que ver con varios aspectos, uno por el calor, terrible, la gente que trabaja ahí, trabaja impuesto al ambiente caluroso, inhóspito, horrible, y además que los trabajos son muy puentos, por ejemplo en la caña de azúcar, en las cosechas, en los otros cultivos, además que hay mucha tendencia al alcoholismo, la gente que trabaja en esto después van a tomar licor y eso les hace daño. Y por aparte, porque también parece que el agua tiene que ver con eso, el agua es muy alcalina, tiene sustancias alcalinas como la cal y otros componentes que puede ser que afecten a los riñones. Olivas destacó que es la hemodiálisis terminal. Está ahí, ya tiene mal pronóstico si no se le hace un trasplante renal, pero ¿a quién le va a hacer trasplante? A los que están jóvenes, que tienen expectativa de vida todavía bastante larga, porque hacerle a una persona mayor ya es muy complicado, además que puede ser que no lo aguante, que no tolere el procedimiento. Y lo otro es que hay una ley de donación de órganos que es difícil, solo tiene que ser el mero familiar cercano, es el que puede donarle el riñón. Así se hace el trasplante. Y también la hemodiálisis que está, ahora con este gobierno se ha hecho hemodiálisis en todas las cabeceras departamentales, que antes era muy poquito, la gente que se podía beneficiar de esto, la mortalidad era enorme. Se estima que en las personas afectadas por la enfermedad renal crónica, estas representan más de 850 millones en todo el mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.